Bienvenidos, llegó la hora del postre, el momento más dulce de las noticias, hoy desde el aeroparque Juan Pablo II, donde nos encontramos un evento muy especial, que usualmente es reconocido en el eje cafetero, pero que está visitando la ciudad de Medellín. Y como me pueden ver, estoy en compañía de sus animales, con los ponis de fondo y este carrusel hermoso, muy natural, que nos acompaña. La invitación es para que vengan y recorran este espacio con toda su familia y disfruten de todo lo que hay para hacer acá. Comienza nuestro recorrido aquí en el postre por Panaca. Bienvenidos. Panaca Viajero busca acercar a los colombianos al mágico mundo rural, a través de una muestra del parque ubicado en la región cafetera de Colombia. Por eso el de hoy es un recorrido muy especial y perfecto para disfrutar en familia. Panaca Viajero trae una diversidad de productos de lo que es el parque interactivo de Quimbayaquindío. Obviamente hay una exhibición de caballos, de ganado, está todo el tema interactivo del parque, pero lo más importante, lo trascendental, lo que no se pueden perder es nuestro gran show, Travesía, Cinco Continentes al Galop. En este espacio los visitantes pueden disfrutar de muchas actividades junto a los animales. Hoy les presentamos algunas de ellas. Visitamos los gatos, a esta hora muy tranquilos y aperezados, pues en el día acostumbran dormir mucho. Luego alimentamos los conejos, tiernos y muy suaves. Visitamos las cabritas, las ovejas y hasta les dimos algo de comer. Venga pues, es que es tan grande. Contemplamos a los gigantes, pero muy tiernos animales del parque. Nos tocó incluso aprender a ordeñar una cabra. Jodemos el pezón, cerramos el arito y exprimimos con los otros tres dedos. Sí, así, para que el conducto se llene. ¿Cuánto puede tener ella de leche? Y disfrutar de los personajes del parque. Y como lo prometido es deuda, les presentamos Travesía, Cinco Continentes al Galop. El gran espectáculo que trae Panaca Viajero a Medellín. Son más de 65 caballos en escena. Son más de 30 jinetes. Es una coreografía espectacular. Sin lugar a dudas, es una obra digna de cualquier parte del mundo. Sin lugar a dudas, es una obra digna de cualquier parte del mundo. ¡Muy bien! ¡Gracias!